Estaba leyendo ámbito financiero, que justamente no es un diario muy oficialista que digamos, que la gente depositó en el mes de julio un 3%, un 3,1% más, la gente volvió a apostar al plazo fijo como para poner en los bancos. Cuando, hasta hace un mes atrás, todo el mundo retiró y compró dólares, por la escalada que se viene dando. ¿Será que vuelve cierta confianza en el plazo fijo? ¿Será que es muy conveniente el tema de tasas por estar elevado? Bueno, ¿qué será? ¿Será lo que será? Le vamos a preguntar justamente a Oscar Mitchell, que es nuestro agente de bolsa. Además, estaba viendo que está moviéndose con una leve alza lo que es el tema de, ¿cómo se llama? La bolsa porteña. Y algunas dudas, ¿hasta dónde va a llegar? Y otros analistas dicen que puede llegar a 30, 32 pesos el dólar llegando ya a fin de año. Oscar, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, contador? ¿Todo en orden? Hola, Horacio. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Si me suben un poquito más el retorno en piso, a los chicos les voy a agradecer para poder escucharte mejor. ¿Cómo arrancó la jornada bursátil en el día de la fecha? Contame un poquito, porque estaba viendo que la bolsa porteña estaba repuntando un poquito, o repuntó y después bajó. Y aparte estos datos que estaba arrojando, ¿no? Que la gente vuelve a depositar en los bancos. 3,1% arroja ámbito.com. ¿Coincide con los números que manejás? Sí, mirá, en el día de hoy la bolsa está tranquila. Había subido la semana pasada. Y obviamente que los datos que estás dando son reales, digamos. Están subiendo los depósitos a plazo fijo, tanto en peso como en dólares. Pero hay otros datos también muy interesantes. No sé si crees que lo hablemos. A ver, decime. Hay datos, digamos, que están dando, digamos, cambios importantes. Por ejemplo, la balanza de pago de los combustibles está mejorando, digamos. Se está exportando un poco más y está importando un poco menos. Tengamos en cuenta que en octubre vamos a tener la exportación o el comienzo de exportación de gas hacia Chile. En el caso de la balanza comercial se está perdiendo o se está ajustando el rojo que veníamos teniendo. O sea que ya no se tiene tanto rojo como el año pasado. Y como vos decías, digamos, la parte de plazo fijo que está creciendo. Y también tenemos otros datos interesantes, digamos, como la baja del dólar futuro. A diciembre se está cotizando en este momento a 31,70 en baja. El dólar contado y mayorista está bastante ofrecido en el día de hoy. Así que son datos que son bastante interesantes. Otro que podemos agregar, digamos, es la baja del riesgo país. Están ingresando dinero del exterior nuevamente para comprar bonos argentinos. Eso hace que el riesgo país empiece a descender, digamos. Entonces también le va a dar un flujo importante para la bolsa. Y en este marco, si bien estas son las partes de datos alentadores, vamos a decirlo, para en este momento de gran preocupación, inestabilidad y necesidad. Porque en la microeconomía está todo mal. ¿Está bien que lo diga así, todo mal? ¿O cómo lo lees? No, no, no. Yo creo que no está todo mal, digamos. Yo creo que está un poco parado, obviamente, porque la gente al ver inestabilidad, financiera empieza a parar, digamos, las inversiones que tenía previsto o las compras empieza a postergar nada más. No, me apoyo, mirá, en lo de Concordia que van a cortar parcialmente la ruta porque los aserraderos, bueno, no pueden subsistir, estarían por cerrar, son como 70. Fueron, reclamaron la puerta de la municipalidad, consiguieron descuentos de lo que es energía, que no le van a cobrar el alumbrado público por parte de la familia Cresto o el presidente municipal de ese lugar, pero también quieren rebajas en lo que concierne a los ingresos brutos de provincia y que Nación también haga rebajas en el IVA porque dicen que ya es desesperante. Obviamente vos salís a Paraná y vos ves los comercios que no se mueven, el mercado está frisado, se vienen meses duros, lo reconoce el gobierno nacional y espera que repunte el año que viene. O sea, la microeconomía... Y la pregunta que te iba a hacer, justamente, el tema de los combustibles, ¿es porque estamos invirtiendo más para la extracción o porque cada vez consumimos menos en el interior por la falta de liquidez y por eso queda sobrante para exportar? No, ahí se está invirtiendo miles de dólares, digamos, en vaca muerta. No, hay inversiones nuevas. Te doy otro dato, digamos, la empresa Yondir ha invertido más de 200 millones de dólares para comprar empresas en Argentina. Las empresas del exterior están confiando mucho más que nosotros en el propio país, digamos. Los casos puntuales que vos estás hablando, digamos, es un aserradero en Concordia o los aserraderos en Concordia, pero también Concordia tiene otra ventaja. Se está exportando nuevamente fruta a Estados Unidos, o sea que hay sectores que hay problemas, pero hay otros sectores que están mucho mejor. Se está exportando carne a Japón por primera vez en la historia. Se está exportando dulce de leche a Japón primera vez en la historia. Se abrieron más de 70 mercados en el exterior, Horacio. O sea que hay que mirar todo el panorama completo. Hay sectores que la están pasando difícil y eso es obvio, digamos, no están todas las cosas arregladas. Pero si no arreglamos, si estos datos que yo te estoy dando, digamos, van a reflejar luego en la micro, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso se decía hace tres años atrás y algo pasó en el medio, error interno y errores externos, en los cuales todavía la gente, viste, ya lleva casi tres años de ajustarse para tener un futuro mejor y ese futuro es como que nunca termina de llegar, ¿no es cierto? Entonces eso se palpa como crisis, Oscar, ¿no? Sí, sí, obviamente que la gente está un poquito preocupada por eso. Pero hay que tener en cuenta dónde venimos. Eran 12 años de despilfarro cuando teníamos el... Se comenzó la década pasada con una soja a 600 dólares. Sí, sí, el valor de la soja fue histórico. Y hoy estamos en una soja de 300 dólares. ¿Cómo? No, no, que en ese momento el récord de la soja fue histórico. Nunca volvió a tocar el piso de los 600, eso es seguro. Hoy está por la mitad, ¿no? Estamos por la mitad. Ya, tengamos en cuenta que tuvimos un año con mucho problema de sequía donde se perdieron de exportar casi 9.000 millones de dólares por el campo. Mirá lo que mueve el campo. Entonces todo eso, digamos, hay que remontar nuevamente. O sea que realmente hemos tenido un año malo en todo sentido, hasta la naturaleza. ¿A cuánto se va el dólar a fin de año? Yo creo que en este ritmo no sé si va a llegar a 30. Los futuros están cotizando 31, pero si la inflación se empieza a tender un poco hacia la baja o no crecer tanto, por lo menos, el dólar no sé si llega a 30, 31 pesos hacia fin de año. Y las tasas... Está cotizando el futuro, el futuro está cotizando 36 pesos para junio del año que viene. Y las tasas de interés han bajado 10 puntos la semana pasada en lo que es colocaciones del mercado secundario del EBAC. O sea que eso también es una buena noticia. Bueno, acá hay dos posturas. Algún sector del gobierno que dice como que el tema de la corrida ya está superada y hay otros que son mucho más cautos. Entre ellos el mismo Caputo, al cual le reconocen que está manejando bien la rienda del Banco Central, que dicen hay que ser más cautos. Momentito que nada está solucionado todavía. ¿De qué lado nos paramos y vemos? Yo creo que tenemos una tranquilidad cambiaria, como escribí el otro día, por 90 días por lo menos, mientras el mercado internacional esté tranquilo como está ahora. Hay otro dato importante del mercado internacional. La Reserva Federal no va a subir la tasa. Eso es un dato muy importante para la Argentina. Están nuevamente ingresando capitales para el mercado financiero, que eso también es importante, bajando el riesgo país y subiendo los mercados. Hay un brote de confianza de los mercados. O sea que yo creo que despacito se van a ir despejando los nubarrones y vamos a volver a crecer. Obviamente que dentro de los próximos seis meses, obviamente. Dios te oiga porque acá hay una sensación de falta de liquidez muy grande en el tema del circuito interno. Ojalá que así sea, que bajen las tasas rápido y se pueda reinvertir y que la gente no tenga tantos dólares guardados. Tengamos confianza, que vamos a ir adelante. Un abrazo grande, Oscar. Muchas gracias. Igual. Chau, chau. Algunos pronósticos entonces que le traslado por parte de algunos analistas económicos que están en cada uno de los portales económicos como Informe Comercial, como así también Ámbito.com, Ámbito Financiero, que estaba trasladando para ver si coincidían o no con los números que están manejando otros agentes de bolsas, en este caso uno local. Pero bueno, la micro dista, bien digo, de la macro. La macro puede llegar a empezar a estabilizarse, pero acá abajo se siente un hambre marca chupete y eso...